Realmente, siempre fue terror. Yo creo que el vértigo a lo desconocido y a lo que puede venir, le puede pasar a cualquier persona, a cualquier edad. Y en el momento que te arropas, la gran pregunta es, ¿ahora qué? Yo, por ejemplo, hasta que no lo he tenido muy superado, no he podido decirla. Entonces empiezas a inventarte otras palabras, otras maneras de contar lo que te está pasando. Sobre todo, cuando lo desconocen. La mayoría de gente que hemos pasado por esto, cuando nos referimos un poco a la enfermedad, le llamamos el bicho. Cuando estoy hablando contigo, por igual, a lo mejor, y estamos hablando de una enfermedad, ¿cómo me hace? Yo lo llamo un tsunami. O silencio. ¿Por qué no decir miedo? Miedo. 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 Da miedo. Yo creo que lo mejor sería que se intentara normalizar lo más posible. Y que es una palabra más. Y creo que es necesario decirla con todas las letras. Si se habla de esa palabra, más real será. Miedo. 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 Miedo.